El planetario es un inmueble destinado a la representación de cuerpos celestes y astronómicos, donde es posible observar recreaciones en el cielo nocturno y en diversos lugares de la Tierra. Este lugar tendrá una capacidad para 250 personas en su área de proyección, siendo el más grande del Estado de México, con una tecnología de punta. Comentarles que este planetario tendrá en su proyección una calidad de imagen de 8K. Los beneficios de este proyecto serán, atraer el turismo y la economía de nuestro municipio, el cual se conformará en las siguientes áreas. Audiovisual, taquilla externa, guardarropa, enfermería, sanitario, sanitarios externos, salas de integración, jardín, restaurante, tienda de souvenirs, área de telescopios, dirección administrativa, etc. EKTP, municipio con valores.